No nos mueve otra cosa más que servir a nuestra comunidad, no nos mueve ningún otro interés. Ustedes me conocen y los conozco y a muchos por su nombre, sé dónde viven y sé a qué se dedican. Ustedes saben perfectamente que voy a seguir siendo esa servidora pública que todos los días se compromete con esta ciudad. Yo solo les pido que nos mantengamos en unidad, que trabajemos todos los días, mano con mano, hombro con hombro, para salir adelante, para lograr la victoria y para después seguir trabajando por este nuestro bello puerto de Tampico. Quiero agradecer nuevamente a todos los amigos que hoy me acompañaron, a todos los maestros que hoy están aquí, a todos los amigos de los sindicatos que hoy están aquí, a todos los amigos de las colonias que hoy están aquí. a los policiales que hoy están aquí, a los niños de las colonias que hoy están aquí, a los colonias que hoy están aquí, a todos los amigos de las colonias que hoy están aquí.